¿Qué es la solución habitacional? Nosotros estamos trabajando fuerte, estas soluciones habitacionales que es lo que hemos conseguido va a servir no solamente para dar soluciones a mucha gente, lo que firmé ayer fue por 7.400 soluciones habitacionales, sino también para tratar de dar trabajo a la gente. Y a su vez hemos hablado con los empresarios, a ver si podemos achicar el tiempo en que se lo hace. Yo ya tuve charlas con lo que se estaba adjudicando y lo que le pedí, que en vez de hacerlo en 7 meses, a ver si lo hacemos 4 o 5 meses, porque vos cuando achicás el plazo de obra, ganás por todo lado. ¿Por qué? Porque da más trabajo a la gente y cobra más rápido la empresa y entra más plata en la provincia. Y otro de los hechos importantes, por eso es que hay que trabajar fuerte, es que lo que se firmó ayer con la Nación es que la provincia que no ejecuta se le iba a dar a las provincias que puedan ejecutar. Que así ahora el trabajo, es lo que yo le digo, es trabajar día y noche para vencer a la burocracia, para que rápidamente podamos empezar a hacer y ejecutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!